Yo estoy bien acompañado de nuestro talento nacional, por supuesto, porque estoy con Jaime Enrique, hay nada conversando desde tantos años que no nos veíamos. Sí, Marisela, la verdad que contento de volverla a ver, contento de volver al Club de la Mañana a los años también. A los años, pero ahora vienes acompañado. Así es, vengo acompañado de mi sobrino, hijo de mi hermana Azucena, que está incursionando la música ya hace algunos años, pero ahora estamos, bueno, fue una idea de él hacer esta canción que está escuchando de fondo, que se llama Piensa en mí y vamos a ver el resultado, por lo menos hasta ahora hay muy buenos resultados y muy buena acogida del público. Bueno, no, y tú tienes una cantidad de seguidores increíbles y me imagino ahora con este guapo también vas a tener muchos más. Marlon Julián, ese es mi nombre artístico, pues muchísimas gracias. Acabo de llegar hace unos pocos días de mi primera gira europea y pues a seguir trabajando ahora con este privilegio de poder compartir una canción junto a mi tío y pues estamos dándole con todo, así que a nivel nacional estamos estrenando Piensa en mí. Perfecto, te vas de gira internacional. Bueno, sí, gracias a Dios estamos trabajando ya en un nuevo proyecto, en unos 15 días sale mi nuevo disco, vamos a Europa en mayo y junio, en Estados Unidos de igual manera. El día viernes mi sobrino va a cantar en Cuenca, así que toda la gente de Cuenca es solo muy grande y que allá vamos a estar también. Perfectísimo. Y nada, trabajando y haciendo mil cosas. Y haciendo lo que te gusta. Haciendo lo que nos gusta que nos gusta. Eso, lo voy a decir, piensa en mí. Ahora. Amor, 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 piensa en mí. Jaime Enrique, Jaime. Y no a lo dudar. En vez de ponerte a pensar en él. En vez de que vivas llorando por él. Piensa en mí, llora por él. Llámame a mí, no me hables a él. Piensa en mí, llora por él. Llámame a mí, no me hables a él. A él. No llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad. La felicidad para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él. A él. No llores por él. En vez de ponerte a pensar en él. En vez de que vivas llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él. A él. No llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad. La felicidad para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él. No llores por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él. No llores por él. Muchísimas gracias chicos, muchísimos éxitos, muchas bendiciones y sabemos que le va a ir recortar el día. Bien, gracias a todo el Ecuador, gracias por la acogida, gracias por la oportunidad y a la gente de RTS, sobre todo en Club de la Mañana, Marcelito, un saludo muy grande. Verte a los años de igual manera, gracias por todo. Muchísimas gracias a ti. Ahora nos vamos con los chefsitos. Vamos a ver qué pasa.